Y acá estamos, acá estamos compartiendo esta maravillosa locura de querer defender este futuro que todos soñamos, de querer cuidar nuestra democracia, de querer vivir en paz, el querer hacer y no destruir. Y también nos une el no a la impunidad, el no a la impunidad. Nos une la decisión de vivir en libertad, la decisión de que nos respeten, no queremos más delitos disciplinadores que nos digan qué tenemos que pensar, ni cómo tenemos que vivir, ni queremos más prepotencias del poder. Y lo que no vamos a tener nunca más, nunca más, es miedo. ¡Nos vamos a tener miedo! Porque hace cuatro años decidimos jugárnosla por el cambio. Y los escuché y entendí. Y por eso empecé a tomar medidas para llevarles alivio. Y lo que quiero decirles es que lo que viene es más alivio, más empleo, más crecimiento. Ahora ustedes en Sazpeña están más tranquilos porque el narcotráfico está en retroceso en la Argentina. Salir de esta economía desordenada que lleva décadas, que 80 años los argentinos hace que tenemos una inflación promedio de más del 60%, 80 años. Bueno, se trata de dar vuelta a la elección, estamos seguros que estamos dando vuelta a la historia del país. Vamos a arreglar la economía porque ya hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho, estamos parados sobre bases más sólidas. Y votemos por la Argentina, votemos por el amor, votemos por nuestros sueños, votemos por el orgullo de ser argentino.